¿De qué sirve brindar tanto cariño y amor? Si tú nunca me has amado mujer Si no sientes nada por mí ¿Por qué no me lo dices? Para así yo alejarme de tu lado Definitivamente es la voz que canta el amor Y aquí está La auténtica Flores linda ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve sufrir si no hay amor? Es mejor decirnos adiós Tanto ya te robé Tanto te supliqué ¿Para qué? Es mejor decirnos adiós Sé que sufriré Sé que lloraré ¿Pero quién no ha sufrido por tu nada? Sé que sufriré Sé que lloraré ¿Pero quién no ha sufrido por tu nada? ¿Para qué sirve llorar? Sé que sufriré Sé que lloraré Sé que lloraré ¿Pero quién no ha sufrido por tu nada? ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Porque seguimos cruzando las fronteras de nuestra patria! ¡Vanza, avanza, 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 Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes te valió la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes te valió la pena Ahora ya me das pena Y con la garantía De fácil producciones En todo el Perú Bolivia Bolivia Argentina Estudio 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 Doble A Record Anderson 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 Alcana Y si un segundo Tama pantalones Enriba Maru Toma, toma Tome tu cerveza Toma, toma Tome tu cerveza Toma, toma Tome tu cerveza Tome tu cerveza Tome tu cerveza Tome tu cerveza Tome tu cerveza